Ay, mi amor, una contentura que tengo. Pero te veo feliz y qué, cuenta. ¿Por qué me llamaron? Pero mira cómo trajo aquella atrella. ¿Qué será lo que están cuchuchando? ¿No te acuerdas? La entrevista. La entrevista que vamos a hacer, que llevamos el currículo y yo. Y yo, y mira, me llamaron a mí. ¿Y a ella? Ay, a ella no la llamaron, a mí nada más. ¿Cómo? ¿Qué le dieron el trabajo a ella? Mira, pero, pero nosotras dos llevamos el currículo a las dos juntas. ¿Y por qué a mí no me llamaron? Porque ¿qué tiene ella que no tengo yo? Porque yo estoy mejor preparada que ella. Esa rugía. Ay, mija, gracias a Dios. Ay, sí, mija. ¿De qué es la entrevista que tú me habías dicho? Tú sabes, va a apuesta que yo le había dicho de servicio al cliente. Imagínate tú. Pero para servicio al cliente es ella, mi amor. Esa mujer no tiene estilo para eso. Pues esa mujer vive con la cara más rata, con un machete y así. Bueno. El tiempo. Tú sabes que sé que tiene carisma, sí. Que eso es testaria a tu lado. ¿Sabes? Ay, sí, pero me da pena. Ustedes saben, porque sí molado y nada más me llamaron a mí sola. Mi amor, pero es que tú no puedes tener pena, porque es que... No. ¿Cuántos son para uno? Tú fuiste con las dos, pero ustedes no son gemelos. Claro. No, yo no lo puedo creer. Es que yo no puedo creer. No me cabe en la cabeza a mí esto. Pero tú vas a ver. Yo me la voy a cobrar, sí. Eso no se va a quedar ahí así, ¿no? Eso no se va a quedar ahí así. Y tú eres la que tiene el estilo para eso. Porque ella, mi amor, mira, para nada. Es que el glamour sale así, porque eso hay que estar ahí, tú sabes. Claro. Sonriendo de más. No, el lío es, mi amor. Mira, me tardará a pelar como yo la tengo. Y tú sabes que cuando uno va a una entrevista para servirse al cliente, uno tiene que ir bien representada. Claro. La muchacha de salón está cerrada. Ay, Dios mío. Y aquí no hay maquillita, mamá, aquí hay una mala de salón que está funcionando. Sí. Yo no me estoy maquillando. Y eso hay que ir bien representada, para que desde que yo me siente ahí me diga, bienvenida. El puesto ha sido para usted. Ahí, eh. Ahí, eh. Que no tiene quien la maquille. Oye, que se va a entrevistar, mi amor. Pero yo me voy a encargar de que esa entrevista, mi amor, se baraje. La voy a dejar perfecta. Tan perfecta, mi amor, que no va a querer nadie verla en esa oficina. Ya verás. Vamos a ver, mi amor, si es verdad que tú te vas a entrevistar. Yo no, mi amor, pero ese puesto es tuyo. Ese puesto es tuyo, linda. Sí. Y no me ofrezco a maquillarte. Porque yo no tengo estímulos. Pero me veo bien así. Ay, claro, mi amor. Muy bella. Tú sabes, porque estoy de Cacarán, no tengo una buena ropa. Y este. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Bien, linda. Tú sabes que yo no es por chimosía, porque tú sabes que a mí no me gusta el chisme. Pero yo escuché, mi amor, que te llamaron. Sí, me llamaron. Gracias a Dios, tu saludo. Te llamaron. Ay, también, mi amor, que tú no tienes quien te maquille. Ay, no. Mi amor, pero por maquillarte. Pero tú no sabías que yo soy maquillista profesional. Yo te maquillo y yo te dejo nítida. ¿Cómo? Mi amor, pero yo no sabía eso. ¿Y desde cuándo tú eres maquillita? Tres diplomas, mi amor. Tres diplomas. Yo no sabía. Claro que sí, porque ustedes no se enteran. Ah, pero que tú no te... Tú tienes que ponerle así. Mi amor, yo te dejo perfecta. Pero yo nunca te he visto ni con los labios maquillados. Ay, mía, eso que tú no sabías, mi amor, eso lo tenía yo bajo la manga, linda. Bueno. Es que, mi amor, la última punta no se la dice al amigo. Bueno. No, bueno. Tú sabes, yo no quise molestarte, porque yo pensé que tú te sentías mal conmigo, porque a ti no te llamaron. No. Ay, ¿por qué, mi amor? Yo me alegro que te dieron el puesto a ti. Yo estoy feliz de la vida, mi amor. Ay, pero qué bueno que te llamaron. Bueno, pues si tú me vas a maquillar abajo, porque dentro de una hora tengo que llegar. Mira, te voy a dejar, mira, que te va a vestir este puesto es tuyo. Vamos, ven, 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 te lo envió. Yo soy esa mujer, eres esa mujer, eres suerte. Suerte, mi amor. Mi padre amado. Yo me imagino. Yo me imagino. Yo me imagino el tollo que sea tu padre va a ser a ella, mi amor. Pero esa mujer no se peina, ¿cómo que maquillita, mi amor? Y ella es una infeliz, mira cómo se fue con ella, de qué maquillas. No, niña, era muy cóclica que venía. Mira de la cara, vi que son, que sí, que sabe, que le va a ser la esposa. Ella se atreve a dejar de ser. Claro, mi amor, tú verás. Pobre de ella, que Dios me parta suerte ahí. Pues ya tú sabes, mija, déjame terminar este barrio. ¿Está bien? Nos vemos ahora que voy a hacer algo. Sí. Ven, ven, mi amor, entra. Que está en tu casa, siéntate. Ya tú sabes, mi amor, hámelo sencillito. No, tranquila, deja eso en mis manos. Tú verás que tú vas a quedar, mira. Mira, es tanto así que yo tenía todo listo, esperándote para maquillarte. Tú verás cómo tú vas a quedar. No te preocupes. Ay, gracias, Bessie, porque mira, tenés que pagar. Maquillándote. Ah, no, 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 esto es gratis para ti, mi amor. Tú sabes que uno sin trabajo también. No, claro. Además, tú no estás enterada, mira. Es más, te voy a mostrar, mira, antes de comenzar para que tú veas. Si yo soy tan profeccional, mira, por ejemplo. Ay, esa es la hija de Yayita, mira. ¿Eso lo hiciste tú? Pues claro, mi amor, yo te lo dije que soy profeccional. Ay, no, mi amor. Pero mira, chequea, mira, mira. Ay, pero ese sí está. Esa es la hija de Paquita, mi amor, que lleva para un evento. Yo quiero, mira, ese mismo, pero con colores más pasteles. ¿Qué puede hacerme eso? Claro que sí. Claro, mi amor, nítida te voy a dejar. Ay, mi amor, yo te voy a agradecer eso, porque un maquillaje así tiene que costar un dinero. Y tú hácemelo gratis. Gratis, ya tú sabes, mi amor. Y más tú, que tienes esa carita bonita. Sí, mi amor. Entonces, Julia, ¿y quién fue que te llamó? ¿Fue Arturo o fue Pedro que te llamó? Bueno, a mí me llamó Arturo. Tú sabes, a mí me llamaron desde dentro de Recursos Humanos fue, mi amor. Oh. No fue de que con una gente que por ahí, no, no, no. Seguramente que fue Cinecto que no entregó el currículo mío. Yo me encontré raro que a mí me llamaran sola, porque como fui molado a entregarlo ese día. Sí. Está extraño esto. Ay, sí. Porque una mujer tan preparada como yo. Pero parece que sí que me lo van a dar, porque la manera que ellos hablaron conmigo es como que sí que me van a dar el trabajo. Ay, sí, te lo van a dar. Y más con este maquillaje, mi amor, que yo te estoy dando. Desde que te vean, mi amor, de una vez van a decir, no, está ahí. Ya tú sabes, mi amor. Esa gente es tan contentísima. Me dijeron que fuera hoy a las 10 de la mañana sin falta. ¿Y qué? Ah, pues tiene que ser puntual, tranquila, que estamos terminando ya. Y que le llevara mi size anotado y todo. Eso seguro para darme un informe de una vez. Ah, sí. Te van a quedar perfectos. Ay, pero yo estoy tan contenta. Ay, sí, mana. Y te lo van a dar el trabajo. Dios, mi amor. Claro. Son 20 mil que pagan ahí, malas dietas que le dan a uno y todo eso. Ajá. Sí. Y transporte y todo. O sea, que ahí prácticamente nada más hay que llevar el cuerpo a trabajar. Que ahí te dan todo. Claro. Tranquila. Ay, Dios, mana, pero tú eres buena gente. Mira cómo estás tú maquillando. Claro, mira, quedaste fabulosa. Te lo van a dar el trabajo. Ya, ya terminamos. Ay, mi amor, pues tú estás nítida, tú verás. Tú vas a la envidia del barrio, mi amor. ¿Y tú no tienes un apejito ahí para yo verme? No, hombre, mana. Tú estás nítida. Tú no tienes que verte. Mi amor, esto es profeccionalmente. Bueno, yo me quiero ver porque hay Dios para yo ver si me quedo igual. No, hombre, mana. No, hombre, mana, tranquila. Ay, Dios. Yo te mostré a ti. Yo te enseñé a ti las mujeres que yo maquillé, que quedaron excelentes. Sí, bueno, mana, gracias, me estás cogiendo el tiempo. Ya tú sabes, ahorita te vengo con la noticia. Vamos a tu orden. Cuídate, mi amor. Sí, neta, tú verás. Ay, cuando vean a esta payasita llegar a esa oficina. De eso me encargo yo, de que no le den ese puesto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Usted es... Julia. Julia. Usted viene para el puesto de... Servicio al cliente. Ok. ¿Y usted ha tenido alguna experiencia en servicio al cliente? Bueno, sí, como puede ver ahí en mi currículum, yo he tenido otro trabajo con ese puesto. Sí, sí, veo que tiene bastante experiencia, pero puede manejar personal bajo presión, ¿no? Sí. Bueno, pues está bien, entonces, no hay problema, porque usted sabe que algunos clientes son un poco fuertes y hay que manejar la presión en cuanto a ellos. Yo le estaré llamando a ver cuándo podemos, como que es decisión de tomarnos, pero quiero hacerle una pregunta antes de que usted se vaya. ¿Usted tiene algún trastor, no? No, nunca, gracias a Dios. ¿O está habiendo algún psiquiatra? No. Bueno, le pregunto porque quiero hacerle otra pregunta y disculpe. ¿Quién le maquilló a usted? Ay, a mí me maquilló una vecina mía y me dio tanta pena con ella. Mireia y yo vinimos juntas a traer el currículum, pero a ella no la llamaron. Ah, ella vino aquí a traer. Sí, vinimos juntas, pero a ella no la llamaron, nada más me llamaron a mí sola, entonces, la muchacha que me iba a maquillar no estaba y ella se ofreció a hacerlo. Con mucho amor me lo hizo. Yo ni tan siquiera me vi en el espejo, porque ella es una vecina de verdad muy especial para mí. Bueno, si esa es amiga suya, está fuerte la cosa. Mire esto, chequees. Ay, Dios mío. Y yo salí así a la calle, pero yo ni tan siquiera me vi en un espejo, porque ella ni tan siquiera quiso mostrarme cómo yo quedaría, pero ella me dijo que ella era una maquillista profesional. Pero, ¿te confío mucho en ella entonces? Imagínese, era mi vecina desde hace muchísimo tiempo, nos criamos juntas en el barrio. Bueno, tampoco mi fijo. Ay, señor, perdóname por ello. Por yo haber venido así a su oficina, perdóneme. Bueno, ¿qué se puede hacer? Son cosas difíciles, pero miren, lo que yo voy a hacer por usted. Le voy a dar el trabajo. ¿Es verdad? Sí. Para hacerle entender a esa amiga suya que usted es una buena persona y que usted puede hacer ese trabajo. Ay, muchas gracias. Que usted tiene. Muchas gracias. Y el plan que quizás podía tener ella, se le va a caer abajo. Demuéstrele eso. Dele gracias a Dios, porque usted es una persona buena. Y yo la voy a contratar, no se preocupe. Muchas gracias, señor, y disculpe, de verdad, yo haber venido así. Sí, sí, aquí hay un estudio. Se puede tomar ahí para que pueda quitarse eso. Y de verdad que está contratada. Va a tener un sueldo de 25 mil pesos, todos los viáticos y demás. Así que, no se preocupe por eso. Muchas gracias. Disculpen. Bueno, cuídese, pase, buen día. Muchita, pero tú supieras que deberíamos hacer algo este fin de semana. Porque uno ya está chocado. Yo tengo muchos que no salgo. Pero mira, Julia, donde viene, le daré el trabajo. Esto viene con una cara de pelo. Ahí sí. Ay, mujeres. Dime, Julia, mija, ¿cómo te fue? ¿Por qué es la tristeza? ¿Qué pasa? Ahí me fue. Yo, de verdad, en mi vida, yo nunca pensé que la confianza que yo le tenía a la vez, si ella me la iba a destruir así en un solo segundo. Pero, ¿cómo así? Porque yo no entiendo, tú sabes que yo no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Tú sabes lo que me dice la vecina? Yo le dije a usted de que nosotros llevamos el currículum juntas, pero que a ella no me llamaron y a mí sí. Ella se ofreció a maquillarme. Y me maquilló como una completa payasa. Y yo pasé una vergüenza, miren. Yo sabía. Es que yo sabía. Pero una vergüenza, mira, que tú no te imaginas. A mí me preguntaron en esa entrevista hasta si yo había visitado el psicólogo. ¿Qué? Ay, Diosito. Pero oye. A ella se le veía la maldad cuando se paró. Pero que yo te dije, ¿a ti cuándo hacía maquillito? Nunca. ¿Me andó? Yo le dije que nunca se había ni pintado los lágrimas. No me dejó ver en un espejo. Para él con mi celular mío está descargado. Yo no me pude ver nunca en un espejo. Y yo llego muy bien allá con la persona que me va a entrevistar. Y ella se queda como mirándome así como raro. Y fue que fui como una completa payasa. Pero a ti está bueno que te pase. Porque tú viste que yo te dije, ¿y ella se va a dejar? Y aún así se fue. Claro. Y se deja. Porque es que es muy confiazuda que es la linda también. Pero te dieron el trabajito, sí. Gracias a Dios me lo dieron. Y de hecho, de hecho, el hombre se agarró más de eso y me dijo, ¿sabe qué? Por esa opción que hizo tu amiga, te voy a dar el trabajo para que ella vea que no es el hombre que cierra las puertas, sino que cuando Dios le abre una puerta a uno, esa puerta nadie la puede cerrar. Y me dio mi trabajo, mi amor. Voy a ganar 25 mil pesos. También me van a pagar la dieta y pasaje. No voy a tener que pagar el transporte. Pero qué bien, que va a ganar muy bien. Ay, sí, todos pueden. Oiga, mi amor, dime, cuéntame, ¿y te di en el trabajo? Ah, que tú quieras saber si me dieron el trabajo. Claro que sí, mi amor. Me van a pagar 25 mil pesos después que tú me dejaste como una payasa. Ya, pero yo te maquillé muy bien. ¿Y tú te atreves a decir eso? ¿Tú te atreves, Gustavo, a decir eso? Mira, tú calla, te es ridícula. Pero tú no sabes de maquillaje. A mí, tú me hablas así. Si tú sabes de maquillaje, no opines, mejor no opines. A mí, tú porque no opines. Porque no va a vivir de chibosquita en el barrio y no sabe hacer de nada. Tú salvas siete porque no hay nada. Pero tú calla, tú calla, te lavoca. Tú no nos tienes para hablar, calla. ¿Tú no nos tienes para hablar? Sí. ¿Tú no nos tienes para hablar? ¿Tú no nos tienes para hablar? ¿Tú no nos tienes para hablar? ¿Tú no tienes para hablar? No, déjala, te la dije reí. Déjala. Esta abusadora, esta abusadora, burlándose de los otros. Sí, no quería que le dieran el trabajo. Pero gracias a Dios que te dieran tu trabajo, porque mira. Pero con esto, ella, ella no se lo va a hacer a nadie. Este tipo de show no me gusta a mí en el barrio. Pero tú te imaginas, tú te imaginas. Mira, pero la gente se burla de los otros. Saludra. Pero hay contra.